Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Turk y yo ayudo aquí en la iglesia Cornerstone Word of Life con traducciones los domingos y los miércoles. El pastor Mark Garber me pidió que hiciera, que mandara un mensaje de ánimo a nuestra comunidad hispana, a nuestros hermanos hispanos y pues aquí estoy. La verdad es que ahorita necesitamos palabras de ánimo con todo lo que sucede a nuestro alrededor, las circunstancias a nuestro alrededor, pues temor puede entrar en nuestros corazones. Si mantenemos nuestro enfoque en las noticias, en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en la media social, temores, si no tenemos cuidado, temores pueden entrar en nuestro corazón y todas esas cosas que escuchamos obviamente tiene un efecto en nuestras acciones, en la manera en que conducimos nuestro día. Puede causar temor, ansiedad, preocupación. Hay un versículo que quisiera compartir con ustedes en este día, es el versículo en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice así, Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que dice este versículo es que sobre todas las cosas que atesoramos, atesoramos, no sé, nuestro pasaporte, lo guardamos muy bien, nuestros anillos, cosas que atesoramos, nuestros títulos de propiedad, los guardamos con tanto esmero. Pero dice este versículo que sobre todas las cosas que guardamos, que guardemos nuestro corazón porque de él fluyen los asuntos de nuestra vida. Y esto es bien importante, el guardar nuestro corazón, el guardar nuestros pensamientos, las cosas en las que meditamos. ¿Por qué? Porque de ello es como decía, va a fluir las cosas, como nosotros nos conducimos en nuestra vida, qué es lo que estamos compartiendo con otras personas. Realmente nosotros nos convertimos en cargadores de cosas y esas cosas que nosotros cargamos las compartimos con otras personas. Y no solo esto, cuando nosotros compartimos esto con otras personas, esas personas empiezan a recibir nuestras palabras y empiezan a percibir lo que nosotros traemos dentro de nosotros. En Mateo capítulo 12 versículo 34 dice, De la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso tan importante que es lo que estamos poniendo en nuestro corazón. Si pasamos horas y horas solamente viendo lo que dice la media social, solamente viendo lo que dicen las noticias, todas esas cosas van a tomar lugar en nuestro corazón. Y nosotros vamos a ser transmisores de eso. Es por eso que es importante poner cosas buenas en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 26 versículos 3 y 4. Dice así, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Cómo podemos mantener esta perfecta paz? Es lo que dice este versículo. La clave de este versículo es mantener nuestro enfoque, mantener nuestros pensamientos en el Señor. En medio de las tormentas podemos tener paz, esa paz que sobrepasa entendimiento. Si nosotros meditamos en el Señor, poniendo nuestra confianza en el Señor, concentrándonos en Él. ¿Y cuál es el resultado? Es precisamente lo que dice en Filipenses 4 7. Dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les animo a que en estos días, en los siguientes días, mantengan su mente en un versículo de la Biblia, en las promesas de Dios, en qué es lo que dice Dios. Y les aseguro que la paz de Dios va a llenar sus corazones y ustedes van a ser un ducto para otros de paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Dios les bendiga. Dios les bendiga.